Avanza la recuperación de calles y avenidas que estaban completamente llenas de agua en Chetumal luego de las inundaciones de estos últimos días. La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado empezó con el desasolvo y la limpieza de drenes y todos los lugares donde se dan inundaciones en la capital, señaló el director de la Pará Estatal, Alberto Covarrubias Cortés. Que bueno, se destapan algunas alcantarillas de drenaje sanitario, se nos llenan y se empiezan a colapsar, pero al final de cuentas es que bajen un poquito los niveles y que las recibamos en los cárcamos de residuales que hoy en día están funcionando, los tenemos funcionando al 100%, estamos recibiendo cerca de un entre 90 y 95% de capacidad de los cárcamos de sanitario, pero bueno, estamos funcionando bien. Agua potable, estamos al 100% de agua potable y pues bueno, seguimos trabajando. Gracias a Dios no tenemos ahorita bueno, hubo un pequeño corte de luz ahorita de parte de Comisión que no sé si ya lo arreglaron en la zona acá de la insurgencia hacia Bachilleros, que no sé si ya quedó, pero nosotros en la zona de Pozo y todo estamos al 100%. Vamos a trabajar yo creo que ahora sí que en coordinación también con el municipio y bueno, pues estamos preparando ahí, vamos a preparar ahí un plan de estrategia y de trabajo para empezar a ver cómo damos mantenimiento a toda la parte fluvial. Dijo que la gente en su desesperación incluso aperturó tapas para el drenaje sanitario y eso generó más caos, pero están trabajando para solucionarlo. Expresó que las plantas procesadoras de aguas negras están trabajando a un 95% y se espera normalizar este tema en pocos días. Añadió que están buscando la forma de que Comisión Federal de Electricidad no afecte más el tema del suministro del agua potable en la ciudad a raíz de los cortes de energía.